Y bueno señores, arrancamos la partida, vamos 0-0 y vamos a ver qué tal empieza esta partida señores. Y bueno, empezamos, comienzo con los jugadores del equipo Terran. Y en la esquina superior de color azul tenemos a los famosísimos Unzel... Listo, lo que pasa es que no había cambiado la escena, pero bueno. En la esquina superior de color azul del equipo Terran tenemos a Rafe & Glock. Y ellos son de Venezuela. Ellos son el equipo con el mazo dando. Con el mazo dando, mira. Eso, muy sugerentes ellos. Y abajo en la esquina inferior izquierda con el equipo Ser... Ellos son Radai Demonizer. Radita, muchos lo conocen como Bayradita, Radita. Jugador Serg de Venezuela, muy bueno. Él ha jugado, me parece, Copa América. Ha ganado, se ha echado sus buenas partiditas, cuartos, quintos lugares, pero muy, muy buenos, de muy buen nivel. Y vamos a ver qué pueden hacer estos jugadores de Venezuela, Grand Master. A ver qué tanto jugo le pueden sacar a esta raza. Y los Terran, los más abusivos de todos. Vamos a ver si pueden estar plantando drops, si pueden estar haciendo una buena recolección de recursos. Y bueno, vamos a ver qué tal la partida, señores. Comenzamos. Fíjate que de buenas a primeras ya tenemos un Spawning Pool lista para los Serg. Y el Cachiri, el segundo Cachiri en la natural, ya está justo en la mitad, está pasándola. Mientras que el equipo Terran ya tiene sus barracones, está sacando el reactor. Y está yendo por el... Bueno, de volada sacó el gas. Ya tiene ahí el gas. Y está comenzando con la expansión. Vamos a ver a qué nos vamos a ir. A lo mejor otra vez un Doble Marine o quizás el Reaper nada más. Ya sabes que estos juegos mentales no sabemos qué van a hacer. Así es, Pepe. Y de hecho, se me hizo un poco extraño que no sacara primero el Reaper. Puede que habla... Yo creo que puede hacer Doble Reaper, me parece. Y bueno, ya vemos que el jugador Serg ya se vienen los cuatro Serlings para hacer un poquito de... Pues bueno, para hacer algún poquito de scout. De scout de presión. Porque también tenemos la velocidad de los Serlings. Oh, ya vi, ya vi que están haciendo. Están haciendo dos Reaper. Y parece que va a ser Reaper de puro... Presión de puro Reaper, señores. Vemos que... Se vienen dos barraquitas más. Van a ser tres barracas, señores. Entonces, aún no vemos la Factory. Entonces, yo creo que van a ser un push de puro Reaper, me parece. Si hay tres barracas, sí. Aquí tenemos ya una reina en producción. Una fuera. No, ya son dos reinas fuera. Y creo que van a ser nada más una en producción. Los Serlings regresaron a la base. Quizás están esperando esos dos Reapers. Vamos a ver qué tanto daño puede hacer con esos Reapers. Porque tenemos bastantes drones bien acomodados. La main está llena de... Oh, mira bajito, amigo. Pepe Demo, casi se llevan la Reaper. Casi, pero... Casi, casi. Nada más con un besito que le hubiera dado, se hubiera llevado la Reaper. Los jugadores del equipo Serk. Solo con un besito se le llevaban. Y vamos a ver si se llevan. Y vienen... Y de hecho... Bueno, ya dejaron de hacer Reapers. Eran únicamente cuatro Reapers que estaban en producción. Vieron que... ¿Sí? Se nos acaba de ir un Reaper. Sí, uno nada más. Perdió el equipo Terran. Y vienen tres Reapers en camino. Que están haciendo... Ya se viene el Steam por parte de los jugadores del equipo Terran. Y... Mientras tanto acá tenemos la Roach One. Tienen las... No sé cómo se llaman esas cositas de los Terran. Las minas o no sé qué son. Son súper molestosas. Son así súper, súper molestosas. Las odio. Bueno. Y se vienen tres. ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete Marines por acá. A lo mejor los va a tener... Sí, siete Marines. Ya viene el Steam, señores. Aún no vemos la Factory. Así que no vemos posible drop. Yo creo que va a ser un push temprano para presionar al equipo Serk. Para que no se expanda. Para que saque Serlings. Para que no lo deje crecer. Sabemos que si dejamos crecer a los Serks. Va a ser un poco difícil poder avanzar la partida. Por mientras, el Serk está sacando su tercera ya. Y abajo teníamos... Apenas logró sacar el gas. Tenían los dos gaserías. Bueno, los dos extractores. No los tenía con drones. Ahorita veo que ya los acomodó. Tiene ahí a la reina poniéndoles las larvas. Tenemos una ley de encamino. Y los Serlings están un poco al frente. Tratando de escautear. Viendo qué es lo que está moviendo. Escauteando. A ver si nos hay unas tropas por ahí. Y ya se viene la Factory, Pepe Demo. Se viene la Factory. Y se viene otro Command Center. Ya sé para hacer la tercera expansión. Vamos a ver si los jugadores del equipo Serk. Pueden denegar la tercera. Yo creo que sí lo pudieran hacer. Si sacan algunos Bailings. Algunos Ravengers. Vamos a ver qué tipo de estrategia desean utilizar ellos. Y bueno, ya están saturados. En su principal y en la natural. Están saturados. Se vienen las upgrades. Por parte de los jugadores Serk. Va a haber todo en Jiren Bay. Eso va a ser el ataque de la infantería. Oh, shit. Ya sé, ya sé. Se vienen las upgrades de los Terran. Y bueno, ya. Sí, yo creo que van a jugar puro bio. Y ya con upgrades ya está un poco complicado para los Serk que puedan hacer algo. Vamos a ver cuántas upgrades pueden sacar. Nada más recordemos que aquí tenemos el jugador del equipo rojo. Tenemos a jugadores Grandmaster, señores. Y la veo un poco rudo. Uno sabe cómo defender porque Demonizer es jugador Terran. Y Verrad es jugador Serk. Entonces, uno sabe cómo utilizar los Serks. Y el otro sabe cómo defender. Entonces, yo creo que es una súper, súper buena combinación de ellos. Súper, súper buena. Mira, no sé si tú alcanzas a ver a ese Overlord que está justo arribita, arriba de la tercera expansión. Ajá. Y al lado de la primera. Sí, sí, sí. No sé si tú vas a mantener ahí para un Naidus canal. Puede ser un Naidus o puede ser un Drop de Serlings. Pero yo creo que si quisiera hacer algún Drop de Serlings ya va un poco demorado. Ajá. Terran apenas lanzó un Scan para ver qué está haciendo su oponente. Y tenemos un tanque en producción. Eso significa va a haber unos Drops. Y va a haber un festín de Serlings ahí achacharrados con esos tanques que se van a producir. Excelente. Mientras tanto, del lado Serk, apenas si tenemos ocho... Bueno, teníamos ocho en producción cucarachas. Ya son cuatro y ya están saliendo. El Ejército lo está haciendo con los Ravagers, las cucarachas. Y ya tenemos el primer encontronazo, pero no pasa nada. No pasa nada, señores. Y... Uy, uy, uy. Nada. Esos Ravagers están manteniendo a raya a estos pequeños Terrans. Que se les acaba de caer el Steampack y lo vuelve a usar. Medio arriesgado porque ya se bajó 20 puntos de vida con ese... Señores, esas Ravagers recuerden que puede hacer daño aéreo y se puede llevar las Medivacs. Al parecer, no, no se las va a llevar. Pero... Ups, 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 ups. ¿No lo deja avanzar? No, no, no lo deja hacer nada. Absolutamente nada, señores. Y vemos a Bayrada con Demonizer. 145 de Army Supply. Y están... Uy. Y ya se viene el drop de este lado, señores. Se viene el drop por parte de los Terran. Y otro drop de este lado. Ya van dos drops en camino. Pero tenemos una cuarta base para los Terran. Hay una cuarta gacha que se está cosiendo aquí abajo a la derecha, casi al medio del mapa. Con ese drop va a lograr verla y se va a dar cuenta del gran poder económico que tiene o va a tener. Ahí la van a dejar ya a los Maribins. Va a tratar de denegarla. Vamos a ver si la pierde o si la cancela. Excelente. Algunos me estaban comentando que no escuchaban mucho el audio. Pero ahora sí ya le subimos, señores. Y se vienen con todo. La musiquita de StarCraft que me encanta. La nueva música de Legacy of the Boy está buenísima. ¡Uy! ¡Se llevó la medivac! ¡Uy! ¡Estaba lleno! Se la tragó completita, señores. Se llevó la medivac. Y se viene otro drop por parte de los jugadores Terran. Recordemos que estos jugadores tienen muchísima experiencia. Yo creo que ya es difícil que les puedan hacer drops por el tipo de experiencia que ellos tienen. Se están haciendo algo de presión, pero bueno, miren, no vemos mucho daño ni nada. No lo alcanzan los Ravengers. ¡Uy! ¡Le tiran la caquita a los Ravengers! ¡Y se llevaron a ese medivac! ¡Uy! ¡No manches! ¡Y estaba lleno! ¡Otro drop, señores! ¿Ya viste aquí arribita? Se viene otro drop. Otro drop y... Dicen que los overlords tienen ojos en todos lados porque pueden ver todo el mapa, pueden ver todo lo que se hace. Ok. Y... Y mira, estos dos medivacs que vienen desde la orilla de la izquierda, se están topando con muchos overlords. Obviamente se va a dar cuenta en nuestro jugador y va a lograr defender. A parte de que tenemos ahí un... ¡Ay, ya! ¡Oh, señores! Y vemos aquí el ataque. Estamos viendo el drop. No había visto el drop. Y vemos que están haciendo un buen drop. Ok. Vamos a ver. ¡Fue un buen drop! Pero nada más es un botón que puede ser. Pero estos... Están y bien muy bien. No se logran llevar el medivac, pero lo... Lo mantenía una raya. Mientras tanto, la cuarta base pasiva que acaban con... Y se la denegaron. Sí, 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 le denegaron la cuarta. Súper buena jugada. Y le interrumpo un segundito, compañeros. Pásele, pásele. Está muy fuerte la música. Pásele, pásele usted. Ahí estamos. Listo. Ahora sí, señores. Ya le bajó un poquito la música. Está un poco fuerte. Me emocioné mucho que me están diciendo, no se escucha la música. Ahora ya le subí todo y se escuchaba muchísimo. Excelente. Bueno, vamos. Y le siguen de... Al parecer le quieren seguir denegando la cuarta, pero las sidras pueden matar esa medivac. Y se quedarían sin nada. Se viene otro drop. No debíamos arriesgar esa medivac ahí. Señores. Mientras tanto, ahí hay otro drop. ¿Ya viene otro drop en camino? Ya viene otro drop en camino. Se viene Liberator. Ya quieren hacer todo el daño posible. Quieren matar todos los drones posibles. Y se viene otro drop en camino. Fíjate que en la parte superior izquierda, en una base, están varios. Hay cuatro overruns que están capaces de cargar. A lo mejor va a haber un drop de parte del CERC porque está juntando ahí unos idalys con unos roaches. Y estos cuatro overruns los evolucionó para que puedan transportar unidades. Y está reuniendo ahí bastantes roaches. Oh, sí, 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 ya vi. Puede que sea un... Oh, va a ser drop de lurkers. Oh, shit. Siento que va a doler eso, ¿eh? Que se pongan vaselina porque al parecer esto va a doler, señores. Y... Oh, oh, oh. Señores, señores, señores. Y el jugador Terran ya detectó, ya lo detectó, señores, que le van a hacer drop. ¿Ya lo pudo ver con la visión que ellos tienen? Se va a poder preparar porque no tenemos ninguna torreta ahí que esté preparada para el drop. No hay defensa antiaérea en ninguna de las bases. Señores, aquí va a haber un raid. Así como se dice en inglés, van a hacerle el raid al... Ops, ops, ops. Se viene la presión por parte de los jugadores Terran. Y ya se viene el drop CERC. Y, bueno, es ataque simultáneo. Yo te ataco, tú me atacas. Y yo creo que no es mucho daño porque no tienen tantos drones. Se mataron apenas tres. Están defendiendo bien la cuarta base de los jugadores del equipo CERC. Nada más que recordemos, veamos. Ya tienen... Ya va a empezar el drop. Aquí sigue moviéndose los over drops. Acaba de lanzar el drop. Oh, lanzó el drop, señores. Y mientras lo atacan, le están haciendo drop. Oh, los nurkers están haciendo muchísimo daño. Y vamos a ver si los jugadores del equipo CERC pueden defender. Si te fijas, los multeos afectaron a los SCVs que estaban en la tercera expansión. Sí, 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 sí. Porque hacen mucho damage hasta en largo. Y se llevan todos los SCVs. No tenía scan. Se habían gastado el scan, los señores. Y parece que los jugadores del equipo CERC lograron defender. Y se viene el GG, señores. No les quiero anticipar. Se viene el GG. Esto es para GG. No, 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 no. A menos que empiece a transportar el nuestro para afuera. Oh, que todos los puestos que tienen. ¿Cuántas unidades tienen? No, yo creo que esto ya es GG, señores. Súper buena jugada. Y a algunos que son de Brood War, que conocerán cómo funcionaba en Brood War. En Brood War era súper clásico. Era súper, súper clásico hacer drop de lurkers. Era muy, muy, en tu mineral. Entonces, yo creo que con estos lurkers se está regresando como que a la antigüita. Súper, súper bueno. Me encantó. No, GG. Y solo se salieron. Y él, ok. Y listo. Ya cantaron GG, señores. Y bueno. La primera partida se la lleva Bayrada y Demonizer. Jugadores. Muy buena partida, muy buena partida de parte de los dos jugadores. Esa presión que metían los jugadores Terran, bien hecha. Sin embargo, los jugadores CERC tuvieron la habilidad para llegar a lanzar esos lurkers. Estoy muy emocionado. Hace mucho que no veía esta táctica, a menos que la aplicara yo, porque todavía juego a Brood War. Pero no, me emociona mucho ver a los lurkers de nuevo aquí en Legacy of the Boy. Como dicen, a la antigüita, mi estimado. Sí. Ay, no, 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 no. Muy buen juego de parte de ambos jugadores, la verdad. Excelente. Y bueno, vamos a pasar al lobby, señores, para que puedan vernos nuevamente. Algunos ya me conocen. Les saludo a su amigo Horror. Y les mando un gran abrazo a todos los que están viendo el stream. Recuerden, si quieren, bueno, ponernos felices a todos. Denle follow al canal para que puedan seguir viendo Tornado de Naciones 2015. Esta vez estamos casteando Venezuela. Y bueno, espero que les esté gustando muchísimo el stream, amigos. Chiquillos, hace cuánto que no veían un drop de lurkers. Hace cuánto que no veían una de esas jugadas magníficas. A mí me tiene, pero sí, de lo más contento. Les digo, yo juego todavía a Brute Wild. Tengo un amigo con el que aún jugamos. Y ver esto en Legacy of the Boy, las estrategias buenas nunca mueren. Una buena estrategia nunca va a morir. Pero también tuvo que ver el hecho de que de parte de los Terrans no había torretas. No había nada que defendiera contra esos drop. Pero es que yo creo que, mira, ¿sabes qué? Aunque tuviera torretas, yo creo que sí pueden bajar rápidamente las lurkers e enterrarlas. Y aunque se lleven los Overlords las torretas, ya bajó todo el ejército. Entonces está un poco difícil. Está un poco difícil. Aquí en los comentarios nos dicen que los lurkers están OP a los Blurt Wild. Dicen Mako752. ¿Tú crees que están OP los lurkers? Sí, yo creo que sí están OP los lurkers, la neta. Es que, ¿sabes qué? Contraterrestre, por ejemplo, yo que juego Protoss, a veces me frustraba en algunos juegos que te empiezan a jugar súper defensivo. Te hacen las espinas. Mientras tú sacas puro terrestre, obviamente tú no te esperas que te saquen lurkers. Y la verdad, a veces por falta de scout, de repente cuando ves ya tienes 5 o 6 lurkers defendiendo y está súper difícil ganar. Ganar con lurkers, si haces puro terrestre, está súper difícil. Tienes que irte a Tempest o sacar Storms o Archons o otra cosa porque realmente terrestre, lo que es Immortals, no sirven para nada. No sirven, tienen mucho rango. ¿Sabes qué tienen los lurkers? Que tienen mucho rango de ataque, es el problema. Ajá, tienen mucho rango. Y aparte, no son caros, la verdad. No son nada caros, se le invierte un poquito más de gas, pero con 6 que tú tengas... Sí, defiendes muchísimo. Defendes muchísimo. Para, mira, como dicen, para defensa es buenísimo. Para defensa es que da muy bien. Para defensa es bueno. Y como acabamos de ver, para ataque, para hacer jarras, ay, olvídate. Sí, y bueno, ya estamos entrando a la partida, señores. Se viene Demonizer y Bairrada nuevamente jugando Zerk y Rafe y Clock jugando Terran. Yo creo que la verdad, fíjense que honestamente me gustó más esta partida en el sentido que como que se vio un poquito más balanceado, jugaron un poquito los Terran, se vieron un poco parejos con los Zerks. Aunque al final, pues realmente el drop, la estrategia que ocuparon los jugadores del equipo Zerks fue lo que hizo la diferencia entre ganar o perder. Porque el ataque que ellos tenían en la base, en la cuarta base del jugador del equipo Zerks, era muy, muy buen ataque y era difícil que lo pararan. Si no los hubieran dropeado, yo creo que pudieron haber perdido los Zerks. Pero es muy, muy buen juego. Muy buen juego. Me siguen troleando con Caparrós, que si Bob Ross está haciendo el stream. Muchos saludos a todos. Sí. No, perdóname, Cori, pero... La neta, está chido. A mí de repente me... No me enoja que me digan cosas, ¿no? Sinceramente. En mi trabajo me dicen que si soy... Que paleta payaso, que me parezco... Me inventan así un chorro de apodos. Que soy negrito bimbo. De todo me inventa la gente. Pero bueno, X, me gusta... O sea, como que... No sé, por decir... Aunque suene mamón, es como que mi sex appeal, ¿sabes? Como que... Lo que me distingue, güey. Entonces, si me lo corto, me siento todo raro. Me siento así como a los perritos cuando les corta su cabello. Están ahí todos tristes. Así me siento, güey. Entonces, con el pelo largo me siento chido. Entonces, vamos a ver que algunos dicen... Te sientes tú. Me siento yo mismo, exactamente. Por eso me gusta mucho los... El pelo esponjadito, papá. Bueno, parece que... Go, go y Demonizer. A ver si Demonizer nos dice go. A ver, vamos a ver. Ya estamos a punto de empezar la partida. Ya tenemos los go de todos los jugadores. Y bueno, señores, arrancamos. Segundo juego. Demonizer. Bayrada. Y bueno, vamos a empezar la partida. Terran contra Zerk. Venezuela contra Venezuela. Modo Arconte. Torneo de Naciones, señores. Denle like. Denle follow al canal. Y bueno, vamos a empezar la partida. Estamos a punto de cargar. Entramos al lobby, señores. Vamos a ver. ¿Cómo se van a reponer los Terran ahora? Ya vieron que esa estrategia de los drops no les funcionó tanto porque estaba muy bien protegido el Zerk. Estaba muy bien preparado. Las unidades las tenía muy a la defensiva porque no las dejaba ir. No estuvo tan agresivo. Pero con un drop clave fue como pudo atacar. Mientras tanto, los Zerk, si se mantienen así, está bien. Pero ya saben lo que están haciendo contra ellos. Excelente, señores. Entramos a la partida. Y bueno, muy contento. Vamos a ver cómo están estas personitas jugando. Voy a presentar a mis compañerísimos de Ordequitum. Estoy muy contento de que ellos estén realmente jugando Venezuela. Me siento orgulloso de mi equipo, por decirlo de esa forma. Excelente, señores. Y bueno, comenzamos la partida en la esquina inferior de color rojo jugando Zerk. Para el equipo Ordequitum, Venezuela, señores. Tenemos a Bayrada. Bayrada con Demonizer. Modo Arconte, señores. Torneo de Naciones. Y en la parte de arriba, ¿a quién tenemos? Pepe Demo, dímenos. Tenemos al equipo con el mazo rando a los chicos de Rave y Clock. Rave y Clock los tenemos. Clock como reloj o algo así, ¿no? Cuando dices en inglés, son las 8 o'clock. Más o menos, creo. Más o menos, de hecho. Nada más que sin la K. Ándale. Solo faltó la K, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Ok. Y uy, vemos aquí la expansión. Vemos la expansión. Se viene por parte del equipo Terran. Ya están haciendo la expansión, señores. Al mismo tiempo, los Zerk están haciendo su expansión también. Exactamente. Ya sacaron la Spawning Pool, los Zerk. Y están sincronizados. Mira, ya los Terran sacaron las barracas. Y los Zerk también sacaron la pool. Están como que se pusieron de acuerdo. A ver, tú sacas las barracas. Yo saco la pool. Y bueno, ya tenemos aquí a Jim Rising en el chat. Muchos saludos, Jim Rising. Lo que sí tenemos es un gas nada más. Saludos a Colter, Dominic, Asus Wink, César Castillo. Saludos a toda la banda que anda de Spectrum. Muchos saludos a todos. Y bueno, ya vemos que los jugadores del equipo Terran ya están sacando la segunda gasera, señores. Segunda gasera se viene por parte del equipo Terran. ¿Hay un qué? Hay un doble gas de estos señores Terran. Sí. Mientras... Tú me dices de los Zerk, ¿vale? ¿Me dices de los Zerk tú? Ajá, tiene uno de gas apenas. Ya preparó la velocidad. Eso sí, prepara la velocidad. Y se nos vienen cuatro Zerlings apenas. Cuatro. Excelente. Vienen cuatro Zerlings en camino, señores. Se viene el speed de los Zerlings. Y vamos a ver que... Yo creo que lo que quieren hacer realmente esos cuatro Zerlings únicamente son exploradores. Cuando se jugaba Age of Empires decía, voy a mandar a mis exploradores. Y esto es lo mismo. Así mandan los Zerlings, los exploradores. Y aparte a los ojos de los Overlords. De hecho, de hecho... Vamos a ver las visiones y vemos que el Overlord ya detectó que se viene el reactor. Vamos a ver en primera persona. Super Micro, Macro de todos. Velocidad al 100%. Primera persona. Demonizer contra Bayerada, señores. Y vamos a ver... Mira, acá por lo tanto con los Zerlings tenemos nada más una Reina. Qué raro una extra en producción. Era para que ya tuvieran las dos, quizás. Estos cuatro Zerlings son lo único que tienen. No han sacado más unidades de ataque. Y bueno, la economía ahí la lleva. Allá va subiendo. Tenemos una base completa al máximo. Y la otra en camino. Yo creo que se lo está tomando otra vez muy a la defensiva. Pero no veo el Roach Warren todavía. Ah, apenas lo va a poner. Se viene la Roach Warren. Y de parte de los jugadores del equipo Terran, señores. Ya está hecha la Factory. Y parece que va a transicionar a Liberators. Ya se... Sí, porque hasta lo está cambiando. Ya se vienen Liberators o Banshees. Porque... Sí, sí, sí. Porque tienen hecho, de hecho, la Tech Lab. Entonces, si hace Tech Lab, lo más probable es que hagan Banshees. Me parece. Vamos a ver qué se viene en camino, señores. No hay que comer ansias. Ya tuvieron la tercera expansión. Están corriendo por la tercera expansión. No detecto alguna defensa aérea. No hay antiaéreos aquí. Si viene un Banshee con su camuflaje, uno invisible. Uh, va a hacer mucho daño. Porque ni siquiera tenemos una lair. Entonces, no hay overseers. Oh, 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 señores. Yo creo que vayan preparando la vaselina los jugadores del equipo Zerg. Porque se viene la Banshee. Y al parecer, no se han dado cuenta. Lo único que sí tienen los Zergs es que van a tener tiempo de hacer esporas. Porque tienen una buena misión. Tienen una buena visión, perdón. Tienen aquí el Observer. Tienen aquí los Zerlings. Tienen aquí el otro Observer. Uy, yo creo que por ahí va a salir la Banshee. Yo creo... Ya viste que les mataron el Overlord. Por ahí va a salir la Banshee, señores. No, 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 no. Mientras tanto, aquí en la base... Es que no ha puesto las esporas. No ha puesto nada. No ha puesto nada. Yo creo que están jugando muy tranquilos. Dicen, bueno, tengo buena visión del mapa. Y como te digo, no vieron. No alcanzaron a ver la Banshee porque salió por el lado donde estaba el otro Observer. El otro Overlord que mataron. Entonces... De hecho. Y estamos a casi 10 segundos de que la Banshee... Ups, 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 ups. Va a llegar, señores. Y esto va a doler. Me parece que va a doler esto. Uy, 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 uy. Bueno, empieza en la cuenta de cuántos drones va a perder aquí nuestro compañero. Uy, uy, uy. A ver. Se está llevando uno, dos. Dos. Se va a llevar tres. Uy, uy, uy. Va a doler. Está doliendo. Ajá. Se llevó cuatro drones. Ya van cuatro a la cuenta. Y se va a llevar más porque no tenían esporas. El haber jugado de esa forma... Uy, 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 uy. Casi se lo matan. Casi se lo matan. Casi se lo matan, señores. A ver, se lleva seis y se está moviendo de lugar. Sigue haciendo daño. Yo creo que está haciendo mucha presión. Está molestando para evitar que los Zergs sigan expandiéndose, sigan creciendo. Pero recordemos que ahora son cuatro manos en lugar de dos. Entonces, sí pueden hacer bastante daño. Y ahí se nos queda sin energía esa Banshee. Pero... Súper, súper. Oh, ya son dos Banshees. Ay, ya son dos. Ay, ya, ya. Casi se la matan. Casi se la lleva. Uy. Estuvo a un besito de llevarse la Banshee, señores. Aquí la reina y casi se la lleva. Estamos viendo que van 85, 89, 82. Siguen muy parejos en Army Supply. Nada más que los Zergs, pues bueno, perdieron 12 drones. Por este pequeño descuido, perdieron 12 drones. El daño que hicieron, aparte de los drones que se llevaron, fue detener un tanto la economía de nuestro compañero Zerg. Porque en lo que tenía que hacer que estos corrieran, perdía los minerales que no estaban minando. O sea, si quedan ahí los minerales, pero no los estás sacando. Esa es una... Es, es, o sea, sí, 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 realmente es doble, doble daño. Dejas de recoger recursos y aparte te mató algunos drones. Y bueno, vamos a ver qué están haciendo nuestros jugadores. Mi jugador Terran, mis jugadores Terran, Rave and Clock. Bueno, se viene el tanque, siguen, están jugando bio. Ya se vienen las upgrades, se vienen el 1-1 por parte de los Terran. Está muy cerca, bueno, está como a la mitad todavía. Y muy bien, ya están saturadas. Ya se vino la tercera. Aún no hay Medivacs. El primer drop de acá. ¡Uy, drop de Widowmite! ¡Uy, drop de Widowmite! ¡Uy, uy, 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 uy! No lo había visto. ¡No hizo nada! ¡Oh, shit! ¡Nada! No, 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 esos Ravengers están grotescos, ¿eh? Están grotescos los Ravengers. Y se quieren llevar la Medivac. Yo me imagino que se pusieron de acuerdo. A ver, mientras tú defiendes drops, yo saco recursos y ataco. Y es lo que les decía, señores, en modo Arconte, lo más importante siempre es la comunicación con tu amigo, con la persona que está contigo en el modo Arconte, es la comunicación. Ya que si uno hace un movimiento erróneo, si uno le quita el holt a una unidad, si uno mueve una unidad donde el otro le había puesto para defender, eso les puede hacer muchísimo daño, pueden perder la partida por un solo error. Entonces, mucha coordinación en modo Arconte, señores. Y se viene el push por parte de los Zerg. Y ya casi se terminó. De hecho, mira, si te puedes fijar, ya están completándose ambas upgrades, tanto uno a uno para los Zerg y uno a uno para los Terran. ¿Pero qué pasó? Se regresó nuestro compañero Zerg. Se fue de regreso. Dijo, no, yo creo que viene algo. Y va de regreso. Está regresando a la tercera expansión. Es que tenía un Zerling cerca, observando. Vio que había varios tanques, vio que había dos bunkers. Dijo, ¿sabes qué? No voy a entrar ahí ni en broma. Bueno, cuidado, porque ahí vienen unos Banshees de nuevo. Aunque ya están los Folklore Trollers ahí, la tercera expansión también lo tiene. La Banshee, no creo que haga nada. Hay dos Banshees, una haciendo daño de este lado, una de este daño. Se llevan dos drones. No se están llevando mucho. Nada más dos drones. Dos drones nada más. Yo creo que por el costo de las Banshees, no fue un buen deal. Pero bueno, sigue haciendo más daño, tres. ¡Uy, uy, 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 uy! No hizo nada de daño. Buen micro por parte de los Terran. Buenísima micro. Ay, ay, ay. Y esas Banshees. No hay Overseer. No hay nada. Ay, 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 señores. Esto va a doler. Y están 172 contra 154. Pero recordemos que el Army de los Terran es muy fuerte. Tienen las Medivacs que lo curan. Tienen los tanques atrás de support. Es bien difícil. Y ya... Ay, yo tenemos que dar más 34 Roaches. Y están en camino otras Ravangers. Mientras tanto, estos Roaches están defendiendo bien esa... Sí, sí, sí. Están dando tiempo para que se puedan generar las Ravangers. Y ya hay un Overseer que está haciendo. Y quieren matar las Banshees. No las han podido matar. Tienen que... Uy, 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 uy. Están casi a la par, señores. Vemos un juego más parejo, ¿no? Un juego más parejo, yo creo. Está muy bien porque ambos ya saben qué es lo que están haciendo. Los tanques los está retirando nuestro compañero Terran. Mientras tanto, aprovecha el jugador Zerg para moverse, para ver que no haya más unidades. Y parece que viene el counter de parte de ellos. Yo creo que nada más están defendiendo, ¿eh? Están defendiendo en lo que vienen las Hydras. Ya vienen Hydras. Se viene el 2-2 por parte de los Zergs. Los Terran están 1-1. Bueno, están 1-1, me parece. Ya se viene el 2. Ya se viene el 2. El 2 para el ataque. Y apenas viene uno más para la defensa. Y 13 segundos, se terminan las upgrades. Y viene un drop. Ya cargaron una Banshee. Dos Banshees ya cargaron, señores. Y se viene el drop por parte de los Terran. Los Medivacs. Las Banshees no cargan. Ah, sí, sí, sí. Las Banshees no cargan. Ajá, hay unos Banshees en la principal que están dando un buen tiro con una reina, pero no hacen nada de daño. Ah, tenemos un Lurker Ren. Y esa Banshee que está ahí, acaba de ver el Lurker Ren. Ya sabe que vienen en camino los Lurkers. A ver qué hace este Terran. Ahí tenemos ya a 6 Lurkers, 5 Lurkers preparados. A ver qué nos depara el futuro. Uy, qué buenísima. Se viene el drop. Y le mataron. No hizo nada. No hizo nada el drop. Nada, nada, sí. El otro drop, ¿qué hace? Como cuando vas al cine. Nachos. No hizo nachos. ¿No? O sea, no hizo nada. Naranjas, naranjas. Naranjas. No hizo nachos, naranjas. Híjole. Están defendiendo muy bien. Pero mientras, o sea, mientras defienden. ¿Sabes qué es lo que pasa, Pepe Demo? Que mientras defienden, se están expandiendo. Ajá. Y realmente los Terran no les han podido hacer daño. Pero si ellos dejan que el Terran saque el 3-3 de upgrade, bio, va a estar bien difícil que los puedan parar. Fíjate que hay una cosa. Ya cargó a los Lurkers otra vez. Sí, ya los vi, ya los vi. Los tiene cargaditos. Tiene a dos Lurkers aquí, señores. Ya los tiene bien cargados. Y se viene otro drop. Bueno, no, ya viene el ataque. Ya cargó los tanques. Y se viene la masa bio. A destrozar este Crypt Tumor. Yo estoy espiando un poco a los Terran. Estoy viendo que no aprendieron la lección pasada. No veo nada de torretas en las orillas de la base. Un drop ahí va a ser muy difícil. Y ya va el drop, ¿eh? O sea, ellos no tienen tanta visión del mapa más que sus scans. Y ya tienen el drop otra vez. Les están aplicando la mismita técnica. La mismita técnica. Lo mismo, señores. Los Overlords están haciendo... Uy, uy, uy. No, no, ya los vieron. Ya los vieron. Tiene una Medivac que la estaba regresando. No sé si es suerte, casualidad o algo raro. Algún programa externo que detectó esos Observers que se vienen de drops. Siguen haciendo daño, pero ya está regresando su army. Los Terran para ver... Uy, uy, uy. Enterran las Lurkers. Los Lurkers van a ver... Uy, 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 uy. Que acomoden en la subida. No van a poder hacer nada. Los Terran van a tener que subir por esa rampa. Y esa rampa va a estar cubierta por los Lurkers. Como dicen, señores. In your face. O sea, en la mera jeta le metieron el drop scene ahí. Y los Lurkers sí están bien posicionados, pero... Pero se viene el ataque. Si te fijas, más abajo viene el ataque. Y apenas se está plantando los tanques. Se están plantando. Y vamos a ver cuánto daño pueden hacer. Ay, esos Lurkers. Uy, 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 uy. 170 contra 185, señores. Vaya, qué buena defensa de los Terran. Me sorprende. Aprendió del error pasado. Regresó a sus unidades para defender. Y al mismo tiempo se acomodó para que los Terran no le entraran por la puerta de adelante. Ese Planetary Fortress, esos tanques bien posicionados. Y más importante, los Liberadores no dejaron que las Roches pasaran y que hicieran lo que querían. Muy buena táctica de parte de los Terran. Señores, nos vamos a la primera persona por parte de los jugadores Zerk. Y vemos que están... Están pendientes. Siguen atacando. Están mandando las unidades. Híjole, tenemos una masa bio de... ¡Oh, miren esto, señores! Se viene en engagement. Y... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pueden hacer las Roches y los Ravengers contra un bio poderoso? ¿Qué es lo que pueden hacer, señores? No pueden hacer nada. Ya tienen el 3 de ataque. Ya tienen 3 de upgrade. Y se viene el 3 de defensa por parte de los Marines. Y lo que les decía, si el jugador Zerk deja que saquen esto, va a estar muy, muy difícil que puedan defender. Y yo creo que se van a emparejar, ¿eh? Yo siento que a esta partida se la van a llevar los jugadores Terran. Fíjate que podría ser si es que los Zerk los dejan tener economía. Si los dejan seguir con los upgrade, se los dejan sacar la tecnología que necesitan para detener a los Zerk. Se los van a llevar con las patas. Pero, aquí hay uno que irá disposicionándose. A lo mejor van a ser enfoques contra los... No, no hicieron nada en contra de los liberadores. Y esa masa vio de Terran... Uy, 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 cancela. Oh, no, no canceló. O sea, perdió tantos recursos aquí. Yo creo que aquí... Digo, yo no juego con Zerk. No sé si está tan viable que sacar algunos... Algunos banelings, bailings. Los lurkers, lurkers. Eran lurkers, creo. No, no, no. Sí, pero yo creo que es mejor que saque algo de bailings, ¿no? Para que pueda hacer crash a los... A estas alturas, con los hotlinks que tiene, a lo mejor y no es tan viable a menos de que tenga el crit bien extendido. Porque esos banelings se van a tardar en llegar. Y ya tiene tanques. Puede bajar los tanques y los explota todos, ¿verdad? Sí, cierto. Exactamente. A estas alturas no lo recomendaría yo a menos que tuviera el crit. Uy, 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 uy. Y, señores, estos marauders están haciendo todo chicharrón, señores. A menos ya le quitaron un librador, pero no va a ser suficiente. Esos rabbiters siguen moviéndose, siguen tirando su baba corretiva. Oh, my God. Puro chicharrón, chicharrón. Chicharrón que a ti te quiero. Y siguen... Y levanta. Bailada, left the game. Oh, my God, señores. Se viene el GG. GG de Demonizer. GG de Demonizer. Señores, 1-1. 1-1 de parte de CERC versus Terran. Muy buena partida aquí. Quedamos 1-1, señores. Vemos que estos errores. Vemos que alguien supo defender bien. Y vemos que nuestros CERC se quedaron en la misma, se confiaron en la misma estrategia. Sí, yo creo que quisieron aplicar la misma, pero como dicen, que solo con una piedra tropezamos. Ya dos veces ya tendrías que ser muy burro para tropezarte con lo mismo, ¿no? Defendieron bien, me parece que defendieron bien. No, 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 no. Bueno, qué buena técnica de parte de los Terran que pudieron defender bien, que movieron sus tropas donde deberían, y por parte de los Terran, muy mal que se quedaron a todas con la misma. Igual, ya vimos cómo uno le puede dar la vuelta al otro, y cómo uno, bien acomodado, y en este modo Arcon, bien comunicados, pueden hacer el cambio. Empieza la musiquita, señores. Pónganse contentos. Y bueno, vamos a echarnos un pequeño break. Tantito break, señores. Ahorita regresamos en lo que empieza la segunda partida. ¿Es eso? Sí, sí o no. Bueno, yo creo que mejor nos esperamos a la otra, y nos echamos un pequeñito break de ahí de un minutito. Ok, vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos a ver cómo termina esta. Sí, vamos a ver quién va a clasificar. Demonizer, Bayrada o Clock. Yo creo que va a estar un poquito reñido, ¿eh? La verdad que los jugadores Terran están jugando muy bien, a pesar que había un problema con el tema de la raza. Al parecer es que habían elegido Terran y después quisieron ir Protoss. Pero yo creo que están haciendo un buen desempeño, súper, súper buen desempeño con Terran, ¿eh? Las upgrades muy buenas, se expanden rápido, saben utilizar. Los drops, fíjate que siento que no los saben utilizar tanto, pero ya en macro ya saben utilizarlo bien. Bueno, fíjate que me da gusto que se va a ver una buena interacción. Si ganan los Zer, van a jugar de nuevo contra los Protoss. Si ganan los Terran, vamos a ver cómo un Terran se defiende contra un Protoss, o cómo un Protoss se tiene que defender a los Terran. Depende de quién haga la agresividad. Porque aquí ya vimos que el Zer agarró, siempre estuvo a la defensiva, no le funcionó su táctica, ¿y qué pasó? Uh, se desmoronó. Ya no supo qué hacer, no supo cómo continuar. Y bueno, vamos al chat, señores. Entonces, no había tenido oportunidad de leerlo y vemos aquí... Mira, parece que sin querer acabo de hacer un debate sobre los Bayonings. Hay uno que dice, Bayonings contra Biosi sirve, y otro dice, que algo he aprendido en el stream de Jim, es que los Bayonings y los Mutas no sirven. Opiniones encontradas, ustedes saben qué van a hacer. Claro, claro. Y yo creo que, sí, yo la verdad no sé usar este... De hecho, creo que en Legacy of the Boy ya los Bayonings ya casi no se ocupan, al menos que hagas un... Muy temprano un ataque de Zerlings con Bayonings, y les friegas la rampa, algo así, yo creo que es la única manera. Porque allá afuera no están haciendo mucho. Saludos a Jim Rising, Miguel, a todos los que están en el chat, a Velázquez, que hace rato vi que escribió, pero no le había podido mandar saludos, a Milky Blur, Valren8, Galrock, Mako, Shalo, Distiller, Danielo... ¡Ay, son un montón! Pero muchas saludos a todos, chicos. Ex, Croco, saludos a mi amigo Croco. ¿Dónde anda Croco por ahí? Te manda saludos la banda, Croco. Saludos a todos, chicos. Saludos desde acá, desde México. Sí. Chicos... Pepe Guapo, atentamente Ale Bernal. ¿Qué te pusieron? Uno de mis amigos debe estar viendo el stream, dice... Pepe Guapo, atentamente Ale Bernal, uno de mis compañeros de la facultad. ¡Ay, papá! Se me hace que es algo así como Kappa Pride. Algo, algo, algo. Kappa Pride. Y vemos aquí Cosmes Chaz, dice... ¿Estos son los casters o los campeones mundiales del más feo? Igual somos campeones. No, somos los más guapos, los más guapísimos de Twitch, señores. Yo siempre les digo a todos los que le hagan follow a mi canal, recuerden que me pueden seguir en HorrorGG, tengo mi canal de stream, de vez en cuando hago algo de stream, señores. Pero como dicen, no lo hago diario, sí, no lo hago diario, pero bueno, recuerden que las cosas más valiosas se ven pocas veces. Y así es mi stream, señores. Bueno, me presento, creo que ahorita ya tenemos 240 followers que nos están viendo. Qué bueno que ya llegamos a los 200 y garra. Ayer, recuerdo que llegaron hasta 260, creo, cuando estaban en Cuba. Ahorita estamos en 226, si no me equivoco. Acabo de ver el conteo, 226. Muchas gracias a todos los que están viendo el stream. Gracias a todos. Bueno, vamos a ver. A ver, Horror, dicen que te estamos esperando para la siguiente partida. Oh my God, sorry, sorry. No, no te preocupes, ya este... ¿Me están esperando en serio? Sí. Ah, ya, 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 acaban de entrar ya. Sí, sorry, es que andaba papaloteando ahí. Los comentarios, los comentarios. Dice, ¿por qué no hay clasificatoria en Ecuador? La verdad no sabía decirte, yo no sé si no entraron muchas personas, no sé qué habrá pasado. ¿No hay en Ecuador? No, no sé, dicen que no hubo clasificatorias. Habrá que ver. Están preguntando que qué onda con tu bandera, que dónde la tiene, que por qué tienes eso. ¿Esta de acá o esta de acá? Depende. Ahí que me digan cuál de los dos. Saludos, banda. Saludos, saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos dieron la oportunidad de estar haciendo algo de casteo. Muchas gracias ahí a... No sé si Borrus también tiene que ver algo que ver, pero bueno, Colter, Swappi, todas las personas que nos dieron la oportunidad, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Recuerden, si les gusta el stream, voten por nosotros. Estamos listos. Yo creo que se debe hacer una votación de casters, ¿eh? A ver quién va a salir a la final o algo así, ¿no? Estamos listos. Los jugadores ya quieren comerse. Dice que go, go, go. Se siente el odio en la sala. Go, conche tu madre, pone. Oh, my God. Se viene el odio. Se viene el odio. Ya están picados. Va uno a uno y están picados. Y empezamos. Diez segundos para empezar, señores. Escuchamos la partida. Tip, tip, tip. Se viene, señores. Cinco, cuatro, adelante. Vamos a ver quién es el que va a clasificar para enfrentarse a los jugadores protos. Tonde, 182 y Storm. Recordemos Venezuela contra Venezuela. Bairrada, Demonizer, Clock y con Rave. Y modo Arconte, Terran contra Serk, señores. Y, bueno, entramos al lobby del... Al lobby del game. Y vamos a ver qué tal. Y, bueno, ¿te parece si presento a los Terrans? Excelente, amigo. Adelante. Ya sabes que me encanta presentar al equipo de Rave y Clock porque ellos son, con el mazo dando, el equipo Terran. Terran, señores. Y en la esquina superior de color rojo, tenemos a los jugadores del equipo Serk. Tenemos a Berrada, Demonizer. Vemos que el score ya va 1-1 por parte de ambos jugadores. Y, bueno, son ellos Demonizer, Bairrada, del equipo Serk, del equipo Ordo de Kittum. Y, bueno, vamos a ver qué nos pueden enseñar aquí estos magníficos jugadores. Grandmaster contra Master. Y, bueno, vamos a ver. Yo creo que, a pesar de que este Clock y Rave vi que tenían el... que eran Master, me parece que tienen muy, muy buen nivel para jugar. De la forma que jugaron hace rato, haciendo los ataques, me parecieron muy, muy buenos. De hecho, fíjate que es lo bueno de estos torneos. A lo mejor, para muchos jugadores, el rango que ves en el lobby, el rango que ves de los demás jugadores, te hace tener un poco de miedo, es decir, no quiero jugar porque qué tal si me toca un jugador tan bueno. Pero, al contrario, al jugar con estos más grandes que tú, que tienen más nivel, aprendes de sus tácticas, aprendes de las derrotas y vas a mejorar, te vas a estar exigiendo mucho más. Me gusta mucho que este torneo no se haya restringido para la Liga de Oro. Claro, claro. Y fíjate que muchas veces pasa, que a veces restringen... No, solo Liga Masters, solo Liga de Gran Masters. Yo creo que esto es una buena oportunidad para muchas personas. Me encantó el torneo porque tanto se abrió para casters, se abrió para players. Me pareció excelente. Y bueno, es una oportunidad para todos, sí. Y bueno, señores, vamos a entrar a la partida. Ya estamos viendo que aquí ya abrieron con Gacera. Parece que van a ver algo de... Yo creo que se viene el Speed de los Zerlings. No creo que hagan algo de Bailings o algo así. De hecho, pero tenemos ese pequeño SCB que está viendo como el Spawning Pool ya está activo. Ya sabe que viene la Speed de los Zerlings. Ya se viene. Y se carga una reina más. Se viene el Speed, señores. Y vamos a ver el APM de cada jugador. Demonizer, Bayrada, 700 de APM. Oh my God. 700 de APM. Y los jugadores Terran, 244. Parecen que tienen como... Yo creo que tienen como cuatro manos, pero cada uno... Ya tanto APM. Para los que no saben todavía qué significa APM. Claro, explíqueles, mi compañerísimo. Explíqueles qué significa. Mira, el APM es el Average Push o Pulsación por Minuto. Es las pulsaciones que le haces al teclado, los comandos que le das a tus unidades cada minuto. En un minuto, si tú tecleas una cosa... Bueno, imaginemos que un jugador normal hace 100 pulsaciones de teclado o 100 comandos por minuto. Eso es su APM, 100 nada más. Pero he visto coreanos. He visto coreanos que llegan hasta las... No sé, 500, 600. Recuerdo haber visto un video especializado en el APM que te lo explicaba muy bien de StarCraft. Y no, 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 no. Estos chicos tienen dedos de mantequilla, de goma. Pero todo lo hacen muy, muy bien concentrado. Excelente. Algunos que han visto los APMs, vemos aquí la forma que manejan el teclado. Muchas veces yo creo que ahora la mayoría juega con teclado mecánico. ¿Por qué? Porque te da muchas pulsaciones, tiene más velocidad. Y yo creo que algo del APM que es importante es porque no dejas que se te quede como que dura la mano. O sea, estás como en movimiento. Y cuando tienes mucho movimiento en las manos, puedes reaccionar más rápido contra el ataque que te vayan a hacer tu contrincante. Y bueno, para no desviarnos tanto del tema, bueno, vemos que aquí ya está... ¿Se viene un liberador? Sí, vemos que aquí el jugador del equipo Zerg le está rechazando un poquito, le está alentando un poquito el que saque S-CVs. Y bueno, ya empezaron los S-CVs en producción, señores. Se viene un Liberator por parte de los Terran y se viene otro Command Center para tomar la dorada, la más querida como el oro. La doradita se van a llevar. Mientras tanto, del lado de los Zergs tenemos nada más una Roach World. Tenemos dos doble gas en... No, apenas vamos por el doble gas en ambas, pero el Leir está en camino. Y la base de oro también. Ya está en camino, le falta todavía un poquito menos de un minuto. Pero no tenemos muchas unidades para defender, eso es lo que me preocupa. El Zerg no tiene tantas unidades de fuera, nada más tiene un Roach y dos Zerlings, más sus 44 drones. Vemos que se vienen en producción cuatro... Bueno, ya salieron de producción cuatro Roaches. Se viene la Speed de los Roaches. Se viene el Upgrade. Ya se vienen los Upgrades. Y el Liberador ya viene por la parte de atrás a hacer algo de daño. Y se va a llevar uno. Casi se lleva el otro. Se lleva dos. Muy buena, muy buena, muy buena presión. Yo creo que... Ya empezó a sacar Roaches, va a errar y Demonizer. Y vemos que aquí el Terran, muy tranquilo, creciendo, sacando... Ya salieron las dos bases para poder hacer los Upgrades de los Marines. Casi se lleva el Liberator, pero no se lo pudo llevar. Muy cerca, señores. No le pudo hacer mucho daño. Saludos a todos los que están en el chat. Muchos saludos a toda la banda. Xeer, Chaz... No había saludado, Chaz. Saludos, Chaz. Juan Macampos. Spectrum. Saludos a todos los que están en el chat, señores. Muchas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias. Mientras tanto, el equipo Terran está sacando otro par de barracones. De barracas. Ya tenemos cuatro. A una le están agregando el Tech Lab. Se me hace que vienen otra vez Marauders Marines. Y el Starport va a empezar a producir de seguro Medivacs. Todavía no las produce, pero... Yo creo que no tienen gas todavía. Están en 77 de gas, 85. Y apenas le va a alcanzar... Como dicen, están contando las moneditas para poder sacar la Medivac. Y sí, tienes razón. Ya vienen las Medivacs. Se viene un tanque también. Se viene la cuarta por parte de los Zerk. Y vamos a ver cuánto daño pueden hacer, señores. Híjole, Corey, te lo perdiste. ¿Te acuerdas del liberador de hace rato? Sí, sí, sí. Aquí lo estoy viendo. El Overlord lo puso a bailar. ¿Lo puso qué? Lo puso a bailar. Ese comando de dance. Oh, my God. Así de Bad Manners. Le puso el dance. A mí no me haces nada, paperrín, le dijo, ¿no? Excelente. Miren, y algo raro. No sé si están haciendo por error el burro. O realmente quiere. Yo creo que, ¿sabes qué? Uh, ya vi qué le van a hacer, señores. Parece que se los van a poner in your face. In your face. Se viene el upgrade para hacer burro. Y se viene el upgrade para poder caminar debajo de las roaches. Para poder aparecer justo debajo de los tanques. Y como todavía no hay torreta ni nada, van a aparecer las roaches justo debajo. Y como ya sabe que los Terran no hacen torretas para nada. Exactamente. Nada más que veo que tiene cinco drones. No sé si hubo algún Liberator que estuvo haciendo daño. Ah, no. Los movió a la Gold. Ya vi. Movió los drones a la Gold para sacar más recursos. Híjole. Por lo tanto, bueno. Y vemos... El Lincoln de minerales que tenemos aquí. Tenemos un buen Lincoln por parte de los dos. Muy parejo. No pasan de muchos trabajadores. ¿Dónde son los trabajadores? Déjame ver. Y aquí están. Tenemos los MULTS. Hay tres nada más. De fuera, 53 SUVs y 57 drones. Muy buena economía de parte de los dos. Pero la táctica, quién sabe. Se viene el primer drop, señores, de parte de los Terran. Vamos a ver cuánto daño puede hacer el Liberator. Sigue bailando. Sigue paseando. Y va a matar a este pobre Serling. Este pobre Serling que estaba ahí. Pero ya pasaron los Rouches debajo de los... Ay, los Rouches se acercan a la base. Sí, 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 sí. Pero yo no creo que puedan hacer mucho daño, ¿eh? Yo creo que las... ¡Oh! Uy, no, 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 no. Va a poder pasar por... A ver. Sí, sí, sí. ¡Híjole, no! Las metió a la... Las está metiendo a la natural y va a matar obreros, señores. Va a matar obreros. Mira, con este repositor, las otras se están acomodando apenas. ¡Oh, señores! Se levantan debajo de la tierra, señores. Justo debajo de la tierra salieron las Rouches y empiezan a matar SUVs. No, 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 no. Y mientras tanto... Y vienen más Rouches desde el frente. El Dropship que iba en camino, no sé si se retrasó. No está haciendo nada. Ajá, de hecho la Medivac no creo que pueda hacer mucho daño. Y ya entraron. Al mover el Terran las unidades para defender, obviamente el Zerg aprovechó para poder moverse, posicionarse bien. Uy, Dios. Aunque busquen. Esa fue una muy buena táctica. Y mientras tanto, hay tres Rouches todavía haciéndole un poquillo de daño a su Dormit al Coman. Como diciendo, eh, sigo aquí o menos nada. Aquí sigo, chiquitín. No te espantes, le dice. Y bueno, ya estamos viendo que el Drop desaparece. Y tenemos un Drop en la cuarta expansión. Y parece que se va a llevar la Hatchery, señores. Parece que se va a llevar la Hatchery. Recordemos que perdieron 18 trabajadores. Perdieron los dos jugadores del equipo Terran. Y la Rouch sigue haciendo daño. No mueren las Rouches. Son como invencibles. Tienen un caparazón muy duro o no sé qué onda. Uy, no. Tenemos 20 trabajadores muertos de un lado. Y 10 del otro. Oh, my God. Uno a uno estamos, señores. A los que nos acaban de sintonizar. Bairrada Demonizer. Jugando Cirque de color rojo. Tenemos a Rape and Clock. Y los tenemos jugando Terran, señores. Venezuela contra Venezuela. Estamos en Torneo de Naciones 2015. Y bueno, estas son las clasificaturas de Venezuela. Saludos a todas las chicas hermosas, preciosas de Venezuela. Que tanto me encantan a mí. Vamos a detener este pequeño Rex saludando a las chicas hermosas de Venezuela. Porque tenemos dos Medivacs cargadas al completo. Acercándose hacia la Mineral. Digo, a la Main. A las que está sacando a la Main, exactamente. Pero bueno, Bairrada ya... Yo creo que Bairrada y Remonizer ya detectaron que se viene el Drop. Y están yendo justo a defender. Se vienen las Vipers. ¿Ah, es Vipers? Sí, ya tiene Vipers. Y tiene el 3-3. Están sacando el 3-3 de producción. Y tenemos esos Dropships. Qué buenas upgrades. Yo creo que para que puedan parar esos Drops. Sí necesitan hacer algo de mutas. En vez de estar aquí bailando y paseando de un lado a otro. Yo creo que con unas cuantas moquitas sí podrían hacer algo de tener esos Drops. Mientras tanto, los Terrans le negaron una base aquí a la Quinta, creo yo. Sí, sí. A los Terrans, pero no pasa nada. Ya quitó a sus unidades. Ese Medivac que está cargando tiene nada más 30 de vida. Si esa reina que estaba ahí abajo lo hubiera visto, pudo haberlo destruido. Con todas las unidades adentro. Yo creo que aquí lo que quieren ganar los Terrans es algo de tiempo. En los que salen sus 3-3 de upgrades en Marines y Marauders. Yo creo que es realmente lo que ellos quieren hacer. Vemos que ya tienen algunas barraquitas. Vamos a ver qué tal están. En APM vemos que tienen bastante APM. Y la producción que tienen es muy parecida. Ambos están llegando al nivel 3 de su subtex. Y ambos van en lío. La verdad, están en un mirror match. Se vienen... Sí, señores. Ya tenemos el 200-200 por parte de los jugadores del equipo Zerg. Y el equipo Terrans ya viene. Ya casi se termina el 3-3 de upgrade. Y yo creo que en lo que se termina ya quiere empezar a avanzar. Va a empezar a avanzar con sus Marines y Marauders. Lo que sabes que veo que faltan medivacs. Para esa gran bolivio. Sí, la verdad. Faltan como unas 3 o 2 medivacs más. Yo creo que sí pueden hacer algo de diferencia. Porque no pueden curar a tanto. Uy, las Vipers. Uy, qué buenísimas. No tenemos tanques. Ya no hay tanques. No tenemos tanques. No tenemos tanques. Los Vipers. In your face, bitch. In your face. Mientras tanto, el drop que le hicieron en la cuarta no hace nada. No hace nada. No hizo nada. No logró hacer nada. De hecho, nada más mandaron los trabajadores. Hizo un drop en la quinta también. Y apenas se pudo destruir el Caxi. Cuando llegaron a ese 2-8. Pero perdió toda su masa de vio. Perdió todo el Army. Y vemos que los Zerg no han perdido nada de Army. Recordemos que los Zerg pueden hacer unidades de golpe. Pueden poner en cola las larvas. O sea, sí, tienen un poco de ventaja en eso. Que pueden sacar muchas unidades a la vez. Pueden poner en cola. Tiene 190 de supply. Y el otro tiene 133. El Marine tiene 133. Ahí vienen cuatro Brutloss. Los Brutloss ya están en camino. Híjole, si no hace nada rápido este Terran. Si no se repone. Yo creo que esta partida se la va a venir llevando el CER. Porque fíjate también en los mineras que tiene. Dos mil en el banco y con cuatrocientos de gas nada más. El Terran apenas se está rascando los mil de minerales. Pero tiene bastante gas ahí detrás. Se viene otro Drop. Se viene otro Drop. La quinta base. Y no vemos nada raro. De hecho el... El... Sí, sí, sí. Ok. Aquí tenemos a los Roches. Están moviendo de nuevo al... Las Roches. Los Brutloss. Ya están los Brutloss. Fíjate que no me había dado cuenta que estaban haciendo los Brutloss. Porque casi no tengo la tabla de producción. Andaba viendo qué andaban haciendo. Y los Brutloss ya vienen a molestar a los tanques. Para que las Roches y las Ravenger puedan avanzar bastante bien. Las Vipers. ¿Dónde quedaron? Ahí viene una Viper. Para poder cegar todas las unidades. Y poder hacer bastante daño. Vamos a ver cuánto daño pueden hacer. Pero los Brutloss están snipeando esas estructuras. Están quitando esa pared que construyó Terran. Por eso había tantas barracas ahí. No para producir algo. Pero para detenerlo. Para que no pudiera pasar. Para que ya le baje. Para que ya le baje. Exacto. Pero la verdad. Se están poniendo a la de Piscina. Si no hace algo pronto. Este Terran se nos va a ir. Y no va a llegar a la final. Uy, 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 uy. ¿Quién se va a llevar la partida, señores? Recuerden que estamos en la partida final. Bayrada Demonizer. Ser contra Terran. Y... ¡Oh! Se comió todo. ¡Uy! ¡Oh! Toda la cajita. ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdió el Tani! ¡No, no, no, no! ¡Perdió el Tani! Y, señores. ¡Oh! 140 contra 200 de Army Supply. Se vienen más Roches en camino. Y yo creo que Demonizer y Bayrada van a lograr avanzar. Están matando a todos los trabajadores. 16, 17 trabajadores. ¡Uy, uy, 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 uy! Esos Broodlers están de... Sí, sí, sí. Los Broodlers... Yo creo que los Broodlers hicieron la diferencia. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, señores! Está tratando de empujar, pero no mucho que hacer. Ya no hay mucho que hacer, sinceramente. Ya entraron a la base. Ya le entraron por completo. Y yo creo que ya no van a poder hacer mucho daño. ¡Híjole! Bueno, al menos nuestro equipo Terranc quiere morir con las otras puestas. No se quiere ir hasta que no pierda todo. Sigue dando la pelea. Pero los Roches ya están entrando. Están subiendo por ahí. Algo que yo haría sería poner... Enterrar esas cucarachas y moverlas. Porque no hay infección alguna. ¿Para qué te arriesgas con las cucarachas y muévelas primero? Sí, Teresquíos ya tienen la habilidad para poder enterrar las cucarachas. Yo creo que sí pudieron haber aprovechado enterrarlas y acercarlas un poco más. Porque realmente están muy atrás y no pueden hacer casi nada de ataque, nada de daño. Aparte no hay torretas. Sí, ya vi que los vikingos... Pero realmente esto ya es GG, señores. 74. El jugador con 5 bases. El Terranc ya perdió todo. 56 obreros. Y yo creo que ya es GG, señores. Estamos esperando que nos digan GG. Nos están haciendo esperar. GG, señores. Yo tengo un gran plan ahí, pero... Yo creo que estaría bueno. Ya hicieron GG. Rafe se sale. Y... Vamos a ver qué hace Klock. GG. Klock no se quiere ir. Klock dice, yo me quedo. Yo puedo solo. Tengo Tren Tracer. Ya dijo el GG. Vámonos, señores. Muy buen juego. Excelente. Muy buen juego de parte de ambos. Bairrada, Demonizer. Dos contra uno, señores. Me parece súper buenísimo. Híjole, qué buen juego nos han dado estos dos. Qué buen juego nos están dando. Esto acaba de ser una muestra de que, bah, las grandes ideas están ahí para que las alcances. ¿A qué me refiero con grandes ideas? A esos Brutelords que empezaron a snipear todas las estructuras. Sin esos Brutelords no iban a poder pasar a las barracas. No iban a poder retenerse. Ni nada más iban a poder lograr. Por eso, estos Brutelords hicieron la diferencia, así como lo dijo Corey. Y nos llevaron a que clasificara nuestro equipo SER. Que calificara el equipo Ben Bairrada. Y...